¡Suscríbete al canal! Tenemos plataformas educativas virtuales, de eso hablaremos en otra oportunidad. Acá están algunas de ellas, el Schology, el Blackboard, Chamilo, Doqueos, Moodle, ¿no? Esas son aulas virtuales, ¿no? Tenemos una serie de programas que no son necesariamente parte de la gamificación. Y la gamificación, el hacer juegos, conlleva tener algún tipo de conocimiento básico, ¿no? Hay una, ¿cuál sería la palabra? Elaboración, un proceso de elaboración de juegos. Todos los videojuegos están hechos en base a algoritmos, ¿no? Y los algoritmos pueden ser desarrollados por códigos, ¿no? Con un lenguaje, Java, por ejemplo, un lenguaje que usan los programadores. Pero yo personalmente, para mí es marciano esto, no entro en este tema, ¿no? Yo quiero algo que sea mucho más fácil, más sencillo. Y para eso se han inventado los algoritmos, ¿no? Que usan comandos y bloques, ¿no? Por ejemplo, arrastrar. Hago clic en una herramienta que dice arrastrar. Hago clic en una herramienta que dice insertar. Hay una herramienta que sirve para avanzar, para retroceder dentro del juego, ¿no? Y yo no tengo que escribir ningún código, ¿no? Yo le puedo insertar, reemplazar, dar movimiento, dar entrada, hacer que se resalte con el mouse, qué sé yo. Pero son bloques, algoritmos, bloques que ya están establecidos y que para ello la industria de la, este, de la, ¿cómo se llama? De la, de los videojuegos ya lo tiene establecido, ¿no? Esta es una frase muy interesante. Dice la vaca puede mover la cola, pero la cola no puede mover a la vaca. Es decir, los videojuegos no son el centro del aprendizaje, es un complemento de ellos, ¿no? Y para ello, al hablar de gamificación, tenemos que hablar de los paisajes de aprendizaje, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta el entorno en el cual nosotros hacemos esto. Uno de ellos, por ejemplo, que me encanta a mí es el Ginelli, ¿no? Estamos, vamos a hacer un curso sobre Ginelli para elaborar, para que cada uno elabore sus, este, videojuegos, ¿no? Y los paisajes de aprendizaje incluyen una serie de conceptos que ya todos sabemos, la taxonomía de Bloom, las inteligencias múltiples, y que permiten crear un ambiente, ¿no? Como en Ginelli, por ejemplo, un ambiente, un entorno adecuado, ¿no? Por ejemplo, muchos software contienen, permiten, perdón, hacer infografías, presentaciones de video, pero muy pocos permiten hacer programas para gamificación, donde ya, ¿cómo se llama?, existen plantillas para que cada profesor elabore su propio videojuego, ¿no? A mí me encanta también, otro que me encanta, que es muy simple, que no es un videojuego, pero tiene algo de eso, que es el World World, ¿no? Que es otra herramienta que es muy sencilla de aprender, y que se la voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas, antes de ver, esto demora un minuto nada más, antes de ver las amplias posibilidades que tenemos nosotros, en este caso con el Ginelli, ¿no? Puedo hacer, elaborar videojuegos de distintas características, acá vemos el ciclo del agua, en donde cada vez que yo encuentro una palabra, aparece el resultado, aparece, perdón, el significado, la definición de cada término, ¿no? Esto es muy simple, esto es básicamente para fortalecer la memoria del estudiante, o para hacer de que, permitir que el estudiante se familiarice con los términos, como decía hace un rato, ¿no? Podemos hacer pupiletas de cualquier, de cualquier temática, para PS, para CT, o sea, ciencia y tecnología, personal social, o alguna área en particular, ¿no? Ese es universal. Tenemos herramientas como la máquina del tiempo, esto, esto yo lo he personalizado, ¿no? Entonces, puedo personalizar los personajes, ¿no? Estas figuras las he sacado yo del internet y se las he puesto, esto no viene en el juego original. Puedo poner como personajes las personas que sean importantes para la historia de algunos de nuestros países. Podemos viajar por las edades de un nivel de historia universal, puede ser la historia de cada uno de sus países, e ir contestando las preguntas, ¿no? Que se nos van presentando. Dice, en este cual nos enseñamos juegos de Scratch, sí, muy interesante, ¿no? Es muy, 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 muy intuitivo también el Scratch. El profesor, dice, hay otro profesor que dice, la gran mayoría online, no, si son programas no licenciados y limitaciones, hay una parte que es gratis, ¿no? Hay una parte, y son juegos muy bonitos, ¿no? Los juegos que vamos a aprender, que les voy a mostrar, son juegos gratuitos, hay otros que sí son pagados, ¿no? Y ya va del, o sea, hay programas en donde dice, tiene 15 días o 30 días gratis y después me paga, pero hay otros como el Genel y el World World, ¿no? En donde no le exigen un pago, ¿no? Simplemente le abren las puertas pero le dan paquetes limitados o plantillas limitadas y ya uno va viendo la necesidad de suscribirse o no, ¿no? Y al final creo que son, a ver, son 25 dólares anuales, creo que si mal no recuerdo en el caso del Geniali, ¿no? Y si contesta bien a la pregunta, sale uno, ¿no? Y si completa esa edad, por ejemplo, puede obtener un número clave que le va a servir para abrir la clave secreta al final del juego. Si se equivoca, vuelve a la pantalla principal, sigue avanzando y va bajando por todas las partes del listo. Esto lo pueden personalizar, ¿no? Esto lo pueden personalizar, ¿no? Y si acaso, ¿no? Y si acaso no ha respondido bien, le va a decir que sigue intentando, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.